¿Qué es la beca de profesores? Lo mejor de mí tanto personal como académicamente. Los invito a que apoyen esta iniciativa y apoyen a alguien que si bien no tiene los recursos suficientes para entrar a la universidad, sí tiene el potencial para transformar la sociedad a través de su formación profesional.